Después tenés, obviamente, algunos que cambian de color cuando los tenés en la bañera flotando, van cambiando de color, de Star Wars también. Mirá, esta sos vos. Mira, internacional. Vele, franchise. Patá Belú. Mirá, Marilyn Monroe también está presente. Sandro. Sandro de América. Sandro de América. ¿Llegó? No te puedo creer. Kiss, pato Kiss. Este es el de Kiss, sí, muy bien. Este es el de Kiss. Está la reina, esa podría ser máxima. Y acá tenemos La Cobra, de Jimena Varón. Mirá. Ya le hicieron acá también. Tenemos a Mori.